que te acoster fans hoy tenemos un vídeo muy especial en el que hablaremos sobre super nintendo world la primera zona temática de esa naturaleza en un parque temático la cual abrirá el próximo 4 de febrero de 2021 en universal sur y japan y esto dará inicio a la celebración del 20 aniversario del parque ubicado en osaka japón en super nintendo world sobresaldrán el castillo de peach y el castillo de bowser y esta área contará con atracciones y recorridos temáticos de mario kart y joshi así como restaurantes tiendas y otras experiencias que sólo se pueden encontrar en universal sur de japán de hecho el interior del castillo de bowser tendrá una atmósfera misteriosa con muros de piedra vallas puntiagudas y pesadas puertas de hierro junto con una enorme estatua de piedra de bowser que te encuentras al final de una escalera hay que decir que esta tierra es evidentemente una oda a los videojuegos de mario bros que se volvió una sensación desde los años 80 y ahora está convertido en un hito para los gamers y el trabajo que sea hecho en universal sur de japán es tan real que aseguran que nos sentiremos como si estuviéramos dentro del videojuego precisamente para que la experiencia sea muy real se ofrecerá a las personas que visiten el parque una nueva experiencia de juego en la que al comprar una power band podrán saltar golpear bloques de preguntas y recolectar monedas virtuales y en las atracciones de key challenge los visitantes pueden recolectar llaves sellos de personajes y más en actividades dinámicas en toda el área además los visitantes pueden sincronizar su power band con sus teléfonos inteligentes para arrastrar sus puntajes y competir contra otros visitantes del parque y les podemos decir que la sensación de super nintendo world será mario kart cupas challenge en la que abordarás unos vehículos e iniciarás un viaje que durará a unos cinco minutos esta atracción es la primera del mundo basada en la serie de juegos mario kart que ha vendido más de 150 millones de unidades universal creative se asoció con nintendo para dar vida a esta carrera en universal sur de japán al abordar los visitantes se pondrán sus audífonos y eso los llevará al universo de mario kart en el que competirán en unas icónicas pistas de mario kart con sus personajes favoritos y serán transportados a este mundo donde no sólo estarán jugando sino que estarán realmente inmersos en el juego entrar en el mushroom kingdom orden de los hongos y dispararán caparazones mientras corren hacia la línea de meta con mario luigi y la princesa peach les podemos contar que universal series japan se asoció con el equipo creativo de universal y el equipo creativo de nintendo incluido el director representante de nintendo shigeru miyamoto para crear la atracción de mario kart en super nintendo world otra de las atracciones de super nintendo world será joshis adventure en la que los visitantes subirán a la espalda de joshi y seguirán a capitán toad en una aventura de búsqueda del tesoro aquí las personas deberán encontrar los tres huevos de colores que conducen al huevo dorado que el capitán todo estaba buscando y los visitantes tendrán una vista espectacular del mushroom kingdom en la cima del monte vinpo mientras se divierten en este recorrido de aproximadamente 5 minutos pues hasta aquí nuestro reporte que les parece super nintendo world si les dan ganas de visitarlo en universal series japan cuéntanos y déjenos sus comentarios